Tenemos más información para seguir trayéndole novedades sobre lo que ocurre en la zona del Brahim. Nos enlazamos ahora con nuestra compañera Paola Collazos. Ojo que el presidente va, está viajando hacia Masamari, pero Paola nos tiene más novedades. Paola, cuéntanos por favor, adelante. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Recién tenemos que informarte que luego de la primicia que diéramos para el Canal N sobre esta intervención, este operativo, el CITO, que han desarrollado las fuerzas del orden en la zona de San Martín de Pangoa, pues se conoce también que hasta el momento no solo se ha rescatado a estos niños, a estos 10 pioneros, sino además también se ha logrado recuperar armamento. Hasta el momento tenemos conocimientos que son cuatro fútiles, armamento largo, y también equipos de comunicación. Estos campamentos que son utilizados por los narcoterroristas son llamadas también comisarías, donde hay siempre un líder que es el mando militar de esta zona. En este caso, la detención ha sido contra el líder conocido como Jorge, quien sería la mano derecha del camarada José Víctor Cristo Palomino en esta zona del BRAE. También tenemos conocimiento que son mujeres las que han sido rescatadas y ellas también habrían de conocerse si es que forman parte de la masa cautiva o también son combatientes, ya que lamentablemente las mujeres, y las hemos visto en las fotografías que hemos podido exponer públicamente, en otras ocasiones donde se ha visto a niños, inclusive manejando armamento largo, en breve podremos conocer si estas personas, estas mujeres, pertenecían a parte de la masa cautiva o si también eran combatientes. Esta es la información que tenemos, Cristian, hasta el momento, y la preocupación sobre todo... Sí, Cristian. Sí, yo te quería preguntar si me podrías repetir, por favor, exactamente, qué es lo que han incautado también en este operativo, porque me hablaste de armamento... ¿Qué más, perdón? Armamento largo y equipos de comunicación es lo que hasta el momento conocemos que se ha podido incautar en la zona. No, no, no habían, digamos, agendas o computadoras. Estoy pensando ya, ¿no?, cuando se capturó, pues, a los líderes de la FARC, creo que fue en Ecuador, y computadoras, información que nos ayude a posteriores operativos, ¿no?, y aportar al trabajo de inteligencia para, digamos, capturar a todos los altos mandos en un futuro cercano, más cercano que lejano. Probablemente sí, Cristian, y es gracias a este tipo de trabajo que se ha realizado, este tipo de datos, que la dirección contra el terrorismo, los agentes de la dirección contra el terrorismo, analizan exhaustivamente para poder después trabajarlos y poder conseguir logros como este. Este operativo, como repetimos, es un trabajo ya de meses que la opinión pública, la sociedad peruana, lo venía exigiendo, y era el rescate de los menores que se encuentran en el poder de los narcoterroristas. Ahora, nos queda la preocupación, como te repetimos, Cristian, que tú sabes que el caso de Teresa y de Marleni, que también fueron ellas rescatadas de unos campamentos narcoterroristas en la zona de Pargua, esto gracias a la operación Gurka del ejército peruano, también en el 2010, estas personas están en el penal, en este momento están purgando cadenas sin que hasta el momento se les haya sentenciado, supuestamente por una colaboración con el terrorismo. Esa delgada línea, ¿verdad, Paola? Que lo conversábamos en un enlace anterior entre el hecho de haber sido secuestrado muy de niños y por ahí a partir de los 14, 15, haber tenido una cierta colaboración con los terroristas y la gran pregunta, no, son víctimas o criminales terroristas, esa delgada línea que lo comentamos, y justamente era lo que tú hacías mención ahora. Por eso te quería preguntar si tenemos más o menos las edades de los 10 llamados pioneritos que han sido recuperados, ¿tenemos las edades, los sexos o esos datos todavía no los tenemos claros? Todavía no los tenemos claros, por medida de inseguridad, estos datos están siendo muy cautelosos. Como tú sabes, hay niños que han sido secuestrados, hay otros que son hijos de la marca, incluso hay hijos de líderes en estos campamentos que son retirados. En el caso de Teresa, que tú lo mencionabas hace poco, ella tuvo tres hijos, dos se los llevó, la misma Olga, la misma camarada Olga, para que sean adoctrinados en otros campamentos y de muchos pequeñitos se los retiran a las madres. Correcto. Todavía no se conocen estos datos exactos, Cristian. Paola, solamente ahí siempre me gusta ubicarme un poco en el mapa. ¿A cuánto tiempo se ha realizado este operativo? ¿A cuántas horas de Ayacucho, por ejemplo, de la capital Huamanga? Más o menos para ubicarnos, ¿nos puedes dar algunas coordenadas? Son días de camino, es el conocimiento que tenemos, Cristian. Son varios días de camino donde las patrullas, las fuerzas del orden, han sido sembradas exactamente desde el tiempo hasta San Tipo, de lo que es Ayacucho, son alrededor de día y medio, y desde esta zona hasta San Martín de Pangoa, también otro tanto, para ingresar a San Martín de Pangoa hay que ir tanto por río, por la vía fluvial, como también ingresar a lo que es la selva de Pangoa. Hay varios caminos, ya sea por Mayamari, que es retirado a las personas que se han rescatado. Bien, Paola, te agradezco mucho por esa información, vamos a estar en constante enlace desde Ayacucho contigo. Muchísimas gracias, Paola. Bien, nosotros volvemos al Congreso de la República con Katia. Adelante, Katia, por favor. Cristian, ¿qué tal? Así es, regresamos aquí al Congreso porque tenemos las reacciones del congresista Jude Simón sobre esta recuperación de los niños llamados pioneritos allá en el BRAE, donde precisamente el Presidente de la República va a viajar en estos momentos. Mira, por fin una buena noticia, ¿no? En medio de tanto escándalo, tanta provocación para golpear la democracia, es decir, todo malo, tenemos una noticia que es buena, buenísima, y que significa que el camino que se está siguiendo es el correcto. Rescatar niños pioneritos que han sido, le han lavado el cerebro, le han robado su infancia, le han robado su niñez, le han robado todo, le han robado su alma a estos niños, hay que recuperarlos. Entonces yo creo que ahora le corresponde al Estado, a través de los psicólogos, incluso a otros psiquiatras, poder recuperar la inocencia de estos niños, salvarlos para el país, para la democracia, y que signifique la punta del aire de ir rescatando a todos los que quedan. ¿Se justifica la presencia del Presidente en esta zona del BRAE, teniendo en cuenta que también hay otros conflictos sociales, por ejemplo en Cajamarca? Mira, por la contundencia del caso, por lo que significa el presente y el futuro del país, y de estos niños, evidentemente se justifica. No lo amarremos al Presidente de la República, ¿no es cierto?, en determinados temas. Creo que se está trabajando en todos, pero este es un caso muy, muy importante, incluso más importante que la acusación constitucional que puede venir sobre nosotros. ¿Usted sabe lo que significa rescatar niños de la violencia, de la maldad, del asesinato? Evidentemente es un regalo para la democracia peruana y un regalo para el país. ¿Y qué hayan propuesto al Monseñor Miguel Cabrejos como mediador en el conflicto de Cajamarca? Conozco a Monseñor Cabrejos, sé de su calidad como persona y como cristiano, de su capacidad para hacer que rivales se puedan sentar en la mesa, y esperemos, pues, que el Presidente de la Región Cajamarca lo acepte, ¿no?, y que además que eso culmine en las próximas horas. O sea, al final lo que tiene que terminar esto es sentando a Santos en Palacio de Gobierno para que pueda dialogar con el Presidente de la República y buscar en conjunto la salida, porque ya no es Santos, lo reitero, ni de su mala, sino son 30 millones de peruanos que quieren la paz y la tranquilidad. Ok, muchas gracias, congresista Simón, por su participación a esta hora de la tarde. Seguimos conversando con los parlamentarios. Estamos en compañía del congresista de Fuerza 2011, Carlos Tubino. Muy buenas tardes, congresista. Cométenos su opinión sobre esta recuperación, este rescate de estos niños llamados pioneritos en el Brasil. Sí, mira, yo tengo que estar contento, como todos los peruanos, de que se haya sacado de las garras del maoísmo de este grupo terrorista, que no tiene miramientos, que no respeta la niñez, y que la verdad que se haya podido rescatar a estos niños, solamente nos queda felicitar esta acción. Yo creo que es una acción positiva, así como criticamos y damos nuestro punto de vista cuando hay temas que no lo son, en esta oportunidad yo felicito a todos los que han participado en este operativo y la verdad que nuestra bancada está contenta que se dé un paso adelante en la lucha contra el terrorismo. ¿Se justifica la presencia del presidente entonces en la recuperación de estos niños? Sí, mira, eso estimula al personal y yo creo que es un paso adelante. Ahora quisiera también decirle al presidente que tome decisiones más firmes con relación a la lucha contra el narcotráfico y al uso de los recursos de defensa, priorizando los gastos de defensa en adquisiciones hacia el BRAE y no hacia el Frente Externo. ¿Cómo resistiría que estamos aquí con usted sobre el informe de la Megacomisión que en unos minutos más se dará a conocer qué está esperando? Sí, mira, sí, nosotros estamos esperando, vamos a hacer la firma acá del documento correspondiente, yo lo estoy firmando con reservas, he hecho entrega ya a la Megacomisión de mis reservas. Lo que te puedo decir es que son reservas sobre todo del índole jurídico, que son las discrepancias que tenemos, y entonces eso se sabrá en unos minutos más. Sí, en unos minutos más, no quiere dar ninguna primicia. Sí, no, mira, es que vamos a... yo soy disciplinado, pues estamos respetando el orden que hemos quedado. Ok, y lo respetamos también, congresista, muchas gracias, conversamos con el congresista Carlos Subino y seguimos aquí con los parlamentarios en torno a este tema del BRAE. Estamos conversando aquí ahora con el congresista también de Fuerza 2011, Julio Rosas. Congresista, su opinión sobre la recuperación de estos niños. Saludar que ya los niños se encuentren libres, desde luego ha sido nuestra preocupación, y ahora no solamente saludar a los que ya salieron, sino estar trabajando de manera preventiva para que otros niños posiblemente no caigan en las garras de esta gente que promueve violencia. ¿Qué debería de pasar ya con estos niños? ¿De qué forma debería actuar el Estado con respecto a eso? El Estado tiene que facilitar y garantizar que estos niños puedan reinsertarse a su convivencia natural, en familia, a estudiar y hacer su vida normal. Yo creo que el Estado debe mantenerse vigilante, pero también hago un llamado a otras organizaciones como la iglesia y a quienes pueden dar programas de tutoría y estar pendientes. Hay que vigilarles, porque es como cuando los pacientes salen de un osocomio, de un hospital, se necesitan vigilantes hasta que puedan tener una recuperación total. ¿Se justifica la presencia del presidente entonces en la recuperación, porque va a viajar ahí? Mire, el presidente puede viajar, pero también creo que debe estar presente y pendiente en situaciones de mayor convulsión, como es por ejemplo en Cajamarca, ¿no? Ahora lo de Cajamarca ha resultado en muertes por diferentes lados, y creo que acá hay una situación. No puede haber diálogo entre el instinto y la razón. Hay gente que hace uso del instinto, gente intransigente que se cierra. Primero están contra el oro, la minería, después ahora resulta estar contra el agua y finalmente están contra todo el pueblo, la población, y no representan ni luchan verdaderamente por los legítimos intereses y derechos de la población. El presidente es libre de estar ahora para la foto con los niños en diferentes lugares, pero también es necesaria la presencia de él en situaciones donde se requiere su intervención para la solución de los problemas. Muchas gracias, congresista Rosa. Conversábamos, Cristian, con el congresista Julio Rosa de Fuerza 2011, y seguimos conversando con los congresistas aquí en torno a este tema tan importante para el país. Bueno, es una buena noticia en medio de un descalabro político que todavía no se soluciona, y creo que revela que cuando las cosas se hacen en forma coherente y se mantiene, digamos, una unidad de liderazgo y de criterio, en este caso del propio presidente de la República, los resultados se obtienen. Pero claro, cuando el presidente no logra que sus propias huestes estén cohesionadas, cuando se le desarma el equipo con el que debe trabajar, cuando los ministros no se la juegan, porque la mayoría de ministros miran de costado los temas políticos, y ahora increíblemente la misma vicepresidenta le reclama al presidente la salida del primer ministro, cuando, siendo su vicepresidencia, no entiendo cómo ni siquiera le llama por teléfono, se lo dicen privado, o sea, cuando ventilan sus discrepancias en los medios de comunicación, demuestran una fragilidad que no le hace ningún favor a su propio gobierno, y menos al concepto de partido político que debiera ser el que conduzca a los destinos de la nación. Así que, en medio de todo eso, creo que lo de esta incursión en un núcleo senderista, liberando a 10 niños que eran rehenes y que seguramente iban a ser rehenes de por vida, de estos delincuentes, es una excelente noticia. Y que el Ejecutivo, precisamente, también, bueno, usted que habla de los conflictos sociales también, que el Ejecutivo haya propuesto al Monseñor Miguel Cabrejos como mediador para los conflictos en Cajamarca, ¿qué opinas? Bueno, en primer lugar, que el presidente de la República haya salido y haya dicho esto el día de hoy, hace algunos minutos, demuestra que es importante que hable, ¿no? El silencio no lleva a nada. Lo segundo, creo que también es que Monseñor Cabrejos pueda, ojalá, cumplir este papel y lo pueda hacer con éxito, porque es un poco el respeto también a la institucionalidad de la Iglesia. Algunos sugirieron que fuera el sacerdote Garatea, otros querían que fuera el Monseñor Bambarín, pero eso tenía cierta connotación ideológica porque no era una escogencia a dedo. En el caso de Monseñor Cabrejos, él ha sido, entiendo, él es el paspresidente de la Conferencia Episcopal, porque actualmente es el Monseñor Piñeiro, pero es una persona de la jerarquía de la Iglesia y tiene amplia respetabilidad por eso, y creo que el papel que en esto juega la Iglesia debe ser ponderado, ¿no? Y a su opinión, lo dicho por la vicepresidenta Marisol Espinosa, ¿refleja que la oposición está dentro de la misma bancada oficialista? Sin duda, sin duda. No tienen capacidad de procesar sus discrepancias internas, no tienen mecanismos de diálogo interno. Cada uno afirma su individualidad queriendo mostrarse ante la ciudadanía como dirigente por su cuenta y no tienen cohesión. Entonces, francamente, es deplorable que eso ocurra. Nosotros hemos tenido, cuando estábamos en el gobierno, discrepancias parecidas y hasta mucho más fuertes, en circunstancias mucho más complicadas, en las que, por ejemplo, salió el primer gabinete que teníamos. Pero nunca lo decíamos públicamente, porque hay que mantener un mínimo, pues, de orden frente a la ciudadanía, sabiendo de que nuestras discrepancias, al ventilarse internamente, producen al final un resultado, y ese resultado lo apoyamos todos. Pero si cada dirigente va a salir a decir, no, mi opinión es esta, mi opinión es la otra, lo que están haciendo es cuestionar al propio presidente de la República, que se supone que es el líder de su partido. Entonces, con esto, minan, oradan el liderazgo del presidente de la República, y ese es un tema importante, que como oposición, nosotros igual lo reclamamos. ¿Y precisamente como oposición, usted piensa que el jefe del gabinete no pasa de 28 de julio? Bueno, políticamente está muy debilitado, sin duda, y no sé si sea 28 de julio o no, lo escuché al congresista, decimos, decir, ¿quién no sabe que 28 de julio se cambia a los ministros? No, ¿quién dice que tiene que ser 28? Puede ser el agosto, puede ser mañana. La verdad es que se aprovecha a veces el 28 de julio como una especie de recomienzo, pero no hay que olvidar que este va a ser recién el primer año del 28 de julio. Y ya han tenido una crisis de gabinete. Eso demuestra mucha inestabilidad. El primer gabinete mínimo debió haber llegado a este año. Pero el problema es, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Y hacia qué tendencia va a ir ese nuevo gabinete? Porque las personas que entren van a tener sus amigos, su entorno, y entonces no vaya a significar eso bandazos de carácter político en el sentido de ir para un lado y después para el otro, y entonces demostraría una coherencia estratégica que no le hace ningún beneficio. Ok, muchas gracias congresista Mulder. Cristian, conversábamos con el congresista Mauricio Mulder. Nosotros vamos a seguir pendientes de los congresistas que quieran pues responder a esta noticia tan importante para el país. Esta es la información que tenemos aquí. Regresamos contigo, Cristian. Muchísimas gracias, volvemos contigo en cualquier momento, pero tenemos ahora el enlace telefónico Ah, me quedé ahí con la justa, pero tenemos un enlace muy interesante que se lo vamos a comentar en breve. Esperá, esperemos lo tengamos, ¿no? En algunos pocos minutos. Bien, vamos por mientras a mostrar justamente algunos extractos del audio. ¿Sí? ¿Eso lo tenemos? Tampoco. Bien. Vamos a volver justamente...